¡Uh, hola! Hoy vamos a ver cómo se hace una puerta en Geometry Dash 2.2. Lo primero que vamos a tener que agarrar es esta orbe de aquí. Si seleccionamos este orbe y le damos a Edit Special, nos aparecerá aquí un menú, donde podremos hacer varias cosas. Pero lo que nos interesa es lo del centro, el Target Group ID. Vamos a poner aquí un grupo, por ejemplo el 1. Después vais a situar este orbe en la puerta. Ahora vamos a ir a Edit Group y a la derecha del todo aparecerá un botón que pone Extra. Le vamos a hacer clic y en el centro va a haber un botón que es Hide. Lo activamos y ya va a ser invisible. Ahora vamos a tener que poner un bloque traspasable. Vamos a Edit Group y le ponemos el grupo que le hemos puesto antes al orbe. Vamos a situar el cubo en la puerta. Y ahora, si jugamos, cuando le demos clic a la puerta, apareceremos en la otra. ¿Y qué hacemos para que vuelva? Pues lo mismo. Ponemos esta orbe, le damos a Edit Special. Ponemos el siguiente grupo, vamos a Edit Group y lo volvemos invisible. Lo vamos a situar en la puerta. Ponemos el bloque transparente en la otra puerta. Le damos a Edit Group y le ponemos el grupo de la otra orbe. Ahora, si damos clic, aparecemos en la otra. Y si volvemos a dar clic, volvemos. Y bueno, espero que os haya gustado este tutorial. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!